¡Suscríbete al canal! La Fiscalía General de la República informó que el asesinato ocurrió en la zona cercana al centro escolar Puerto del Llano. Las autoridades procesaron la escena durante la noche. La víctima fue identificada como Oscar Alberto Pérez Vázquez. Fue atacado mientras se encontraba de licencia en su casa, en el cantón Camotepeque. En el año 2017 fueron asesinados 46 policías y 24 miembros del ejército, con un incremento de 2.9% frente a 2016, cuando se computaron 68 homicidios de efectivos de los cuerpos estatales. Este año han sido asesinados tres agentes. Y en más información, la aerolínea Avianca anunció dos nuevos destinos que partirán desde El Salvador hacia los Estados Unidos. Las dos nuevas rutas podrán estar disponibles a partir del mes de agosto. Inicialmente, las nuevas rutas hacia Orlando y Boston serán operadas cuatro veces por semana. Hacia Orlando se podrá viajar a partir del 1 de agosto, los días lunes, miércoles, viernes y domingo. Y de vuelta hacia El Salvador los martes, jueves, sábado y domingo. Mientras que la ruta de El Salvador hacia Boston estará disponible a partir del 17 de ese mismo mes, los días lunes, miércoles, viernes y domingo. Así que, si usted tiene pensado viajar hacia los Estados Unidos o venir de visita al Pulgarcito de América, tome nota de esta información. Pasamos a información judicial. Hoy se presentó el requerimiento en contra de Mario Hueso, presunto responsable del feminicidio de la periodista Carla Turcios, a quien se le recordó también este día con una misa de novenario. La fiscalía considera que en el requerimiento presentado hay suficientes pruebas, tanto del delito de feminicidio como de la participación de Hueso como autor. Esto pudo determinarse gracias a evidencia pericial tecnológica e ilustrativa. Entre las nuevas evidencias presentadas por la fiscalía se conoció que Hueso habría asesinado a Carla mientras dormía, ya que el cadáver no presentaba muestras de defensa personal. La periodista Melisa Rivera estuvo en Montelena, donde se llevó a cabo una misa de novenario en honor a nuestra compañera Carla Turcios. Este día nos trasladamos hasta Montelena, donde se realizó la misa del novenario en honor a la periodista Carla Turcios, asesinada el pasado sábado 14 de abril. Mario Hueso, compañero de vida de Carla, ahora es el principal señalado de la muerte de la comunicadora. Colegas, amigos y periodistas acompañaron a la familia de Carla, para quien pidieron justicia. Esa era la información a cargo de Melisa Rivera desde Montelena. Bueno, vamos a finalizar este jueves hablando de deporte. ¿Quién dijo que la UEFA Europa League era la hermana menor de la Champions? Pues el Arsenal y el Atlético de Madrid nos regalaron un partidazo digno de semifinales. El Atlético de Madrid demostró en el campo del Arsenal que no hay que cantar victoria antes de tiempo, y que con un jugador menos y sin un técnico en el banquillo, tras una temprana expulsión, se puede resolver un partido que se miraba totalmente perdido. Gracias a un gol de Anthony Gressman al minuto 81 del cierre del encuentro, los colchoneros lograron empatar a uno ante el Arsenal. Los Gunners se habían puesto en ventaja a través de Alexandre Lacazeta al 61. El boleto a la gran final de la Europa League se disputará en España. Bueno, de esta manera ponemos punto y final al boletín de noticias LPG de este jueves 26 de abril. Quiero invitarlo para que se suscriba a los boletines de grupo LPG. El link lo podrá encontrar en la descripción de este video. Siga informándose también a través de la versión print de La Prensa Grafica y también en el www.laprensagrafica.com. Hasta mañana. ¡Gracias!